A Marvin la vida lo ha golpeado de diferentes maneras. Padece insuficiencia renal crónica. La realización de hemodiálisis le ha provocado problemas cardíacos y eso le está dificultando este tratamiento. También se me ha complicado porque tengo dos fracturas en la cadera de una caída que tuve y no puedo caminar. Y así me toca pagar transporte para ir a mi hemodiálisis hasta Ujulután. Cada vez que viajo, lunes y jueves, son 50 dólares que me cobran el que me lleva. Hoy se enfrenta con la dura situación que no tiene los fondos suficientes para seguir con su tratamiento. Como somos personas de escasos recursos, no contamos con los medios, a veces me toca ver cómo hago. Y a veces no puedo porque no alcanzamos para pagar los transportes. Para evitar estar viajando los médicos le han notificado que debe remodelar un cuarto para hacerse la hemodiálisis en su casa de habitación. Pero no cuenta con el dinero para la compra de materiales. Me ayudaron si pudieran económicamente o con algunos materiales o lo de la canasta básica porque hay veces que no tenemos cómo comprar las cositas. Ya son nueve años que tiene de estar padeciendo esta enfermedad y dijo que su vida ha dado un cambio radical desde que le dieron esa noticia. Es originario del Cacerío La Quecera en el municipio de San Vicente. 61 21 82 65 es el número de teléfono que habilitó para toda persona que desee apoyarlo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias Megavision informó Juan Martínez.